¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí andamos con otro vídeo más que podría hacerte de ayuda o interés y como lo dice el título vamos a estar hablando de cómo funciona el interruptor de corte de la bomba de gasolina o el interruptor por inercia. Este que estamos viendo aquí es un interruptor de seguridad y el cual funciona solamente cuando nosotros tenemos un impacto o el auto volca. Este interruptor se activa y lo que hace es que corta la corriente que suministra voltaje hacia la bomba de gasolina. Entonces este interruptor corta ese voltaje haciendo que el vehículo se apague y así evitar que la bomba siga funcionando y evitar un incendio. Así que vámonos recibo con esto. Ya retiré el interruptor de su base para que podamos verlo más detalladamente. Como dato este interruptor va a funcionar de la misma manera en cualquier auto sea la marca que tengas y también va a tener la misma forma no importa la marca del auto van a ser muy parecidos y también va a estar ubicado en la misma posición ya sea del lado del copiloto o del lado del conductor y este interruptor es un switch de seguridad el cual como te mencioné anteriormente corta la corriente hacia la bomba de gasolina para evitar que siga suministrando o funcionando la bomba de gasolina. El interruptor va a traer un conector con dos cables a veces va a traer tres cables pero por lo general trae dos cables en mi caso solamente trae dos cables el cable verde que estamos viendo aquí este cable trae corriente de 12 voltios la el cual alimenta la bomba de gasolina entonces la corriente viaja a través de este cable de verde entra internamente en el interruptor donde tenemos pues hay un switch o unos contactos y la corriente sale por el otro cable que tenemos ahí que como podemos ver es un cable color rosa con una franja negra este cable color rosa va directamente hacia lo que es la bomba de gasolina entonces la corriente ya fluye directamente desde este cable hasta lo que es la bomba de gasolina la cual pues la vamos a tener internamente en lo que es el tanque de gasolina todos los interruptores van a tener un botón de restablecimiento el cual va a estar en la parte superior en color rojo como lo estamos viendo aquí el botón siempre tiene que estar hacia adentro precio o sea está como puedes ver aquí estaba metido hacia adentro eso indica de que el interruptor pues está activado y cuando nosotros tenemos un percance o un impacto ese botón se bota hacia afuera queda sobre saliendo ahorita lo vamos a ver entonces cuando eso pasa el switch internamente se abre lo cual corta el flujo de corriente del cable verde hacia el cable rosa ya que aquí internamente tenemos un interruptor el cual se abre como te menciono y evitando que la corriente fluya del cable verde hacia el cable rosa y de esta forma corta el suministro de voltaje a la bomba vamos a hacer la prueba así que vamos a simular que tenemos pues un impacto y lo que tenemos que hacer pues es simplemente puedes impactar el interruptor al suelo ya que eso es así es como funciona al recibir el impacto el switch interno por inercia se abre así que lo voy a soltar aquí en en la alfombra y vamos a notar que el botón rojo va a sobresalir o se va a botar hacia afuera como lo puedes ver aquí el botón rojo ya se botó hacia afuera eso indica de que el switch internamente se abrió entonces cuando les digo que el interruptor se abrió es porque internamente tiene un balín o una tipo canica la cual se sale de su posición y lo que hace es interrumpir el flujo de corriente del cable verde hacia el cable rosa porque internamente los contactos están abiertos y lo cual pues hace que la corriente ya no salga por el cable rosa y esto hace que la bomba de gasolina ya no reciba corriente y se apague y para restablecer el circuito o el interruptor pues tenemos que presionar el botón de restablecimiento que como les menciono es este botón rojo lo presionamos hacia adentro y de esta forma ya restablecemos lo que es el interruptor y ahora sí la corriente ya puede fluir del cable verde hacia el cable rosa y de esta forma la bomba de gasolina vuelve a funcionar ahora sí vamos a hacer ya la prueba con audio y lo que voy a hacer es encender el motor así que voy a abrir el switch voy a darle estar y como podemos ver aquí ya está funcionando lo que es el motor ahora nos vamos al interruptor y lo que voy a hacer es impactarlo o azotarlo de esta forma simulamos que tenemos el impacto así que voy a hacerlo y como puedes ver aquí el motor se apagó esto es porque se activó el interruptor de seguridad de la bomba de gasolina voy a hacer otra vez la prueba pero ya no voy a hablar para que ustedes puedan escucharlo como les menciono si nosotros no oprimimos el botón si se votó como lo estás viendo aquí sino si no lo restablecemos el auto nunca va a encender por lo que te comento anteriormente porque se va a interrumpir el flujo de corriente así que vamos a hacer la prueba voy a abrir switch y voy a darle estar y como puedes ver no arranca vamos a hacer otra vez la prueba como puedes ver no arranca porque no he restablecido lo que es el botón este interruptor también puede fallar pero no es tan común pero puede que te pase entonces si tú ya tienes restablecido el botón o sea lo presionas hacia adentro si es que se votó o si ya está oprimido hacia adentro entonces si tú ves que está bien el interruptor y le das estar a tu camioneta y no quiere arrancar como si no tuviera gasolina o la bomba de gasolina no se escucha que se activa podría ser que el interruptor esté fallando y aquí te voy a estar mostrando cómo comprobar si es el interruptor o no el que está presentando el fallo entonces vamos a desconectar el interruptor y en el conector vamos a hacer un puente entre el cable verde y el rosa vamos a requerir un cable como puedes ver aquí y vamos a hacer este puente voy a colocar el cable de esta forma entre esos dos pines y ahorita te muestro como puedes ver aquí ya tengo ahí punteado los dos pines de los cables y ahora vamos a comprobar de que pues el auto encienda de esta forma así que pues voy a darle estar como puedes ver el auto enciende entonces si al hacer esta prueba tu camioneta tu coche si prende punteando esos dos cables pero si tú conectas el interruptor por inercia que es este y tu camioneta o tu coche no enciende eso nos indicaría de que el problema pues es este interruptor y lo que tendríamos que hacerlo es cambiarlo o también puedes dejar directamente punteado juntado los dos cables así como lo tengo yo con el cablecito pero pues de esta forma dejarías directamente el funcionamiento de la bomba de gasolina y de esta forma es como funciona el interruptor por inercia o el interruptor de seguridad de la bomba de gasolina espero el vídeo te haya sido de ayuda y aquí te voy a estar dejando más vídeos que podrían interesarte para que tengas al 100 tu camioneta y nos estamos viendo con más próximos vídeos saludos